Como lo prometido es deuda, esta canción se llama Súper que me amabas de Marcela Gándara Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alcé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontrabas te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que buscabas más de mí Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Supe que me amabas Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Con amor Para la gloria de Dios Amado Salvador Amado Salvador